A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, reclamamos. Tenemos esta misión por aquí. ¡Oh! Misión nueva, perfecto. Y tenemos aquí también, vale, perfecto. Tenemos cositas para hacer ya. A ver, vamos a la misión diaria, y después ya vamos a hacer, básicamente, de pillar materiales. ¡Tachachán! Quitamos esto. Vamos aquí arriba, que yo no sé de esta misión, porque la he hecho muchísimas veces. La verdad es que hasta la pereza ya. Vale, vamos aquí a esto. Y ahora volvemos para abajo. La verdad, un poco cansima esto, pero bueno, vamos a seguir. Vale, listo. Ahora vamos aquí, pillamos esto. Vamos a irnos a las misiones de recursos que tenemos por aquí. Creo que es este el que nos da. Sí. Estamos pillando ahora mismo materiales para nuestro personaje nuevo, básicamente. Aún estamos en proceso de ir mejorándolo, así que... Vale. Vamos a cambiar este por... Este. Y cuatro. Los inspiro. Muy bien. Si, me llena. ¡Suscríbete! 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 ¡Y listo! Bueno, vamos aquí, vamos a hacer nuestro equipo Voy a elegir esto porque lo quiero probar un poco Es un personaje que me divertí mucho Aunque seguramente nuestro prota va a hacer el mejor Pero me apetece una por lo menos Pues podemos cambiarlo otra vez ¡Oh! ¡Qué guapa la habilidad esta! ¡Buoh! ¡Qué guapa la habilidad esta! ¡Ah, no! Voy a ver esto por aquí ¡Suscríbete al canal! No, ahora lo mismo Buah, el finish este simulador A ver lo que tenemos por aquí Tenemos a Jinxhi y Changli Estos dos, bueno, un huevo Y Berina Voy a enviarlos así Sé que no es la mejor combinación Porque son dos DPS Solamente por el puro disfrute Buah, como mola, como mola ¡Suscríbete al canal! Buah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿yo como? vale, nos queda este a ver que tenemos por aquí vale yo diría esto, ¿no? así, lo vamos a hacer si, vamos a probar así este podría ser un equipo perfectamente que podríamos tener no, 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 no y lo vamos a encontrar ¡Vamos! 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 ¡Listo! A ver que emputación nos da... ¡Estaría guay! ¡7000! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!